de los recicladores. La Cereja Nacional de Economía Circular, liderada por el Ministerio de Ambiente, busca impulsar acciones del sector empresarial que permitan la sostenibilidad en todo el país. Lo que se busca es que los residuos que se generan en cualquiera de las industrias se vuelvan a utilizar. Lleguemos a la conciencia colectiva del ciudadano con las tres R's. Reducir, reciclar, reutilizar. Hay que trabajar mucho más en una política que ojalá fuera una política del gobierno nacional, que nos obligue a todos a hacer una estrategia de economía circular con todo lo que tiene que ver con el tema de los residuos sólidos. El lanzamiento se realizó en Medellín por su alta innovación en planes de aprovechamiento de residuos y formalización de recicladores. Eso marca nuevamente un gran e indiscutible liderazgo del sector empresarial antioqueño. Acá en Medellín se viene dando hace rato ese tipo de modelos. Como yo lo dije, la plata de tratamiento de aguas residuales, los lodos que capta, son precisamente usados después para la recuperación de suelos. Con esta estrategia del gobierno nacional, se pretende que el país se ahorre cerca de 11.700 millones de dólares en materiales, además de generar oportunidades de negocio. El Día del Padre, que se celebra este domingo en Colombia, gana terreno como la tercera fecha más importante en el comercio del país. Este año la fecha coincide además con el pago de la quincena y la prima de mitad de año. Para este año, de acuerdo con una encuesta realizada por Fenalco Antioquia, el 92% de los hogares antioqueños celebrará el Día del Padre. Algunos elementos, como el fútbol, aumentaron esta cifra de participación en la celebración. Fenalco ha diseñado estratégicamente la celebración. Este domingo 16 de junio, quincena, prima y por fortuna una selección Colombia participando en la Copa América en Brasil. Lo que más recibirán los padres será ropa y calzado con 61%, también obtendrán invitaciones a comer 15%, dinero en efectivo o bonos 9%, tecnología 5% y rancho y licor en 5%, entre otros. Esperando un crecimiento del 7% en el comportamiento de la región en valor absoluto, estamos proyectando unos 750 mil millones. De acuerdo con la encuesta de Fenalco, un 66% de los comerciantes antioqueños espera que las compras de regalos superen los 300 mil pesos. ¡Gracias!